BMW y su división deportiva M han sabido crear auténticos deportivos. La pura raza de sus versiones M han conquistado al cliente más exigente, consiguiendo incluso que la competencia despertara y comenzara a lanzar versiones de este tipo de sus modelos más tradicionales. Y de entre todos los modelos y las versiones que han lanzado, encontramos las ediciones especiales más exclusivas y deportivas. Así que te invitamos a que tomes asiento y disfrutes de estos grandes coches. Algunos de ellos han marcado una época. Es el padre, el precursor, el camino guía. No fue el primer M, tampoco fue el primer deportivo de BMW, pero sí ha sido el que ha marcado el camino para muchos otros, tanto en la marca como en otros fabricantes. El BMW M30 E30 ha sido y será uno de los mejores BMW de la historia y en concreto la versión Sport Evolution de estas imágenes, que es la más poderosa. De esta versión tan solo se fabricaron 600 unidades, todas ellas con el motor de 2.5 litros y 235 caballos. Y es que se trataba de un incremento de potencia sustancial, pues las versiones de acceso rondaban los 200 caballos. Y no solo era potencia, entre sus modificaciones destacaba el uso de materiales más ligeros para reducir el peso. El M3 E30 más prestacional incluía faros antiniebla, faldón delantero y alerón trasero. Montaba igualmente nuevos guardabarros para dar espacio a unas llantas de 16 pulgadas y ofrecía una carrocería que iba 10 milímetros más cerca del suelo que el resto de BMWs M3 de la época. Pasaba de 0 a 100 en solo 6,5 segundos y alcanzaba una punta de 248 kilómetros por hora. Si te preguntan cuál fue el primer BMW M, ¿qué responderías? Quizás se te viene a la cabeza el BMW M1. Puede que aparezca en tu mente también el BMW 2002 Turbo, incluso el BMW 3.0 CSL. Pues bien, el BMW M535i E12 llegó después del BMW M1, así que ese no puede ser. Entonces, ¿cuál fue el primer BMW M de la historia? Pues fue este, el 530 ML y solo se vendió en el mercado sudafricano. Se desarrolló en este país fabricándose muy pocas unidades. Los ancestros del M5 tienen al BMW 530 MLE como el padre, un coche desarrollado por la división deportiva que recibía el apellido MLE o lo que es lo mismo, Motorsport Limited Edition. Esta versión montaba un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros con el que entregaba 200 caballos de potencia y 277 Nm de par. Su carrocería exhibía nuevo spoiler, pasos de rueda de generosas dimensiones, tratamiento aligerado gracias a paneles de aluminio y un laro, etc. Pasaba de 0 a 100 en 9,3 segundos y lograba una velocidad punta de 208 km por hora. Las siglas CSL han vuelto a BMW, aunque fue el BMW M3 CSL de la generación E46 el que las hizo famosas. Coupé Sport Leiche o lo que es lo mismo, Coupé Deportivo y Ligeron. Un apellido que apareció en 1975 con el BMW 3.0 CSL, el primero en utilizarlas, pero que el BMW Serie 3 E46 hizo que se convirtieran en las letras más deseadas de todos los tiempos. Y pasaron muchos años hasta que la marca volviera a utilizarlas, manteniendo BMW los derechos sobre estas tres letras todos estos años. ¿Sabían que tenían potencial? Pues esta variante supo enamorar a los clientes más exigentes. Un coche donde el peso y las capacidades dinámicas lo marcaban todo. Era 110 kilos más ligero que el M3 original de la época. Su 3.0 litros de seis cilindros en línea disfrutaba de un sonido de admisión diferente y gracias a las modificaciones en las levas y válvulas obtenían 17 caballos adicionales para pasar de 343 a 360 caballos. Todo un rey de reyes. Aceleraba de 0 a 100 en 4,9 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Sí, las siglas CSL son míticas, pero ¿qué me decís de las siglas GTS? BMW sabe lanzar deportivos, pero también entiende cómo puede marcar una generación solo con unas siglas. El BMW M4 GTS llegó tras el BMW M3 GTS de la generación E92, coches en los que también se destacaba por encima de todo el peso y la dinámica. Y es que el GTS de la generación F82 está fabricado por completo en plástico reforzado con fibra de carbono, permitiendo por ello ahorrar un 25% de peso respecto al M4. Monta un alerón posterior inspirado en el del BMW 320 SEI E90 que competían en el Mundial de Turismos, un elemento con el que la trasera tiene el apoyo necesario. Aunque quizás lo más especial viene con su motor, con una producción limitada a solamente 700 unidades, cuenta con un bloque de 6 cilindros, 3 litros que desarrollaba 500 caballos de potencia gracias a la inyección de agua, una tecnología que aplicaron los de BMW por primera vez en un coche de producción. Pasaba de 0 a 100 en 3,8 segundos y lograba 306 kilómetros por hora de velocidad punta. Hacía tiempo que las siglas CSL no ocupaban la zaga de un modelo de BMW pero finalmente volvieron. Coincidiendo con el 50 aniversario de BMW M, la marca bávara ha presentado el esperado BMW M4 CSL. Se trata de la versión más radical y extrema de la familia M4, un despliegue de tecnología enfocada al circuito. Cuenta con 550 caballos y una producción limitada a solo 1.000 unidades. Su objetivo es claro, reducir el peso del modelo y darle una apuesta a punto más radical. Por ello, anuncian que han conseguido reducir el peso hasta en 100 kilos, dejándolo en 1.625. La relación peso-potencia es de 2,95 kilos por caballo, lo que no está nada mal. Y si hablamos de su corazón, tenemos que destacar que es el mismo motor Twin Power Turbo de 6 cilindros en línea del M4 GT3 de competición con 3 litros de cilindrada. Produce una potencia de 550 caballos y 650 Nm de par, 50 más que el M4 Competition. Todo para convertirse de nuevo en el rey de reyes. Y hasta aquí estas 5 ediciones especiales de BMW, las más brutales de toda su historia. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Con cuál soñarías poder conducir? 3 La monarchía Simele La monarchía Puente M4 Gracias.